Buenas tardes. Antes de comenzar la rueda de prensa, previa al partido importante de mañana contra Cisnes, pues como siempre agradecer la presencia del CEO de la empresa de 2Spine, Javier Rodríguez, que no necesita mucha presentación en este gran club, y bueno, agradecer su colaboración y su participación y ayuda en el club, que no sería muy necesaria la presencia y la ayuda de estas pequeñas empresas, o gran empresa, ¿vale?, para que el club siga hacia adelante, así que, nada, reiterar nuestros agradecimientos a Javi y a su empresa, a 2Spine, por ese patrocinio del club, la colaboración con el club. Y ya si queréis, pues paso a responder a algunas preguntas que me hagáis. Sí, no, a ver, para nosotros, todos los partidos son finales, otra cosa es que luego, pues, salgan mejor o salgan peor, pero la preparación previa de todos los partidos, pues son de una seriedad suprema, ¿no? Sí, el partido contra Cisnes, pues, un partido contra un rival directo, estamos ahí abajo los dos, un equipo que recién ha ascendido de la temporada pasada, nos conocemos, casi todos los jugadores, o muchos de los jugadores, pues, repiten esos enfrentamientos. La trascendencia del partido es importante, no definitiva, pero sí es importante, de cara a seguir cogiendo confianza, ¿no?, antes de que acabe la primera vuelta. Y, bueno, pues, lo que viene siendo otra final, sobre todo aquí en casa, en el Santa María, ojalá se repitan, ¿no?, los resultados del año pasado contra Cisnes aquí en casa, que fue esos partidos donde el equipo empezó a ir para arriba, de cara a ese ascenso de la temporada pasada. Yo me espero un partido muy equilibrado, un partido muy igualado, al final Cisnes es un equipo que compite muy bien, con bajas o sin bajas, y nosotros, pues, bueno, pues, con lo que somos en casa, que creo que estamos siendo competitivos, no tanto fuera de casa, pero sí aquí en el Santa María, y esperamos esa cara dulce o verde de nuestro equipo, ¿no?, que nos dé posibilidad de llevarnos los puntos tan importantes para nosotros. Hay tres equipos en las tres últimas plazas, muy igualados, ¿no?, apenas con un punto de diferencia, vosotros, Cisnes, también, luego hay una pequeña brecha, y ya de tres, este partido es fundamental por muchas cosas, pero también por intentar engancharse a esa parte por encima. Sí, sí, a ver, todos los partidos son oportunidades de sumar puntos, y este partido, obviamente, nos permite, primero, hacer que no sume Cisnes, y sumar nosotros, y acercarnos a nuestro objetivo de la salvación, por supuesto. Al final, lo más importante aquí es fijarnos en lo que hacemos nosotros, al final, la distancia que haya con los otros, pues eso no lo podemos controlar, excepto cuando nos enfrentamos partidos directos. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es plantear este partido, pues eso, como si fuese una final, ir a por todas, y empezar a sumar, y empezar a escalar puestos en la clasificación, que estamos ahí abajo en la clasificación, y también psicológicamente, pues eso afecta, el estar un poco estancado, ¿no?, en la parte baja de la clasificación, y a coger confianza para este parón de casi dos meses, ¿no? A lo largo de Cisnes, es un número muy importante, de forma difícil, con o sin problemas, con los dos entes. ¿Tiene alguna baja? Sí, ellos vienen arrastrando algunas bajas de cara a los últimos partidos, si bien creo que recuperan ya a algunos de ellos que jugaron en la última jornada contra el Barça, como fue Bruno y Román Arboleya, el pivote. Tienen seguro, creo, la baja de Iván Calvo, el especialista defensivo, y luego Cavalcanti, que creo que esta semana podría tener el alta, tuvo una fractura en los huesos de la nariz, y en principio tendría el alta, no sé si el alta médica o deportiva, pero bueno, nosotros planteamos el partido como si él estuviera, el joven jugador portugués, que lo estaba haciendo muy bien en el inicio de la campaña. Es que, de cara a los partidos que quedan, si yo sé que va a ser difícil, quiere ganar todo lo que queda, pero si solo se pudiera ganar, ¿no sería este del Cisnes, por aquello del rival tan directo que es para...? Bueno, yo creo que Sinfín también es un rival directo, ¿no?, porque tiene los mismos puntos que Cisnes, en este caso, entonces, pues bueno, hay que ganar los dos partidos, hay que ir a muerte los dos partidos que quedan, sobre todo antes de este parón de Navidad, y no me planteo si quiero ganar uno o prefiero este, yo el siguiente partido lo quiero ganar, el que sea, el que sea. Bueno, ahí atrás tenemos a Marcos Dorado, que sigue estando tocado del pie, no ha entrenado en la semana, sigue tocado, así que en principio será baja, seguro, para el partido de mañana. Y comentabas que el Cisnes de este año se parece mucho al que vimos el año pasado, ¿tecnicamente se ha mejorado en algún aspecto o realmente siguen en las posiciones bajas porque están estancados en lo que tenían el año pasado? A ver, al final Cisnes sigue contando con jugadores de plata que ya jugaron en Asobal, ¿no?, como Chan, como Pombo, como Bruno, Carlos Álvarez, Mateo, jugadores de la casa, tiene un equipo muy joven, han incorporado jugadores también de perfil joven y luego otros jugadores, pues como es Furtado, el jugador de Cabo Verde, como es el Franceschetti, el Pivote. Bueno, tiene una suma de jugadores veteranos que ya llevan tiempo en Cisnes, con otros muy jóvenes, como son Carlos Álvarez, Mateo y demás, buena portería, con su portería le está haciendo buenos números, ahí con Kilian y con el portero brasileño y bueno, nosotros al final necesitamos que este partido sea uno de los partidos que nos permita soñar con la salvación y creérnoslo de verdad. Necesitamos ya la versión buena del equipo, sobre todo en casa, Cisnes no lo va a poner nada fácil, lo bueno es que, bueno, nos conocemos ambos equipos y yo creo que va a ser un partido muy disputado. ¿Y sobre el tema que se comentó de algún fichaje que se iba a hacer de cara a este, se sabe algo, en el que va a hacer alguna posición en concreto que se quiera reportar? No, en principio nosotros a nivel deportivo estamos centrados en lo que nos queda y una vez que acabe la primera vuelta, pues ya nos sentaremos con el club a ver las posibilidades, si hay económica o no, para buscar reforzar algún puesto, a lo mejor sobre todo el lateral derecho, que seguimos teniendo solo a Manu Catalina ahí, jugando ahí con algún diestro, pero bueno, en principio centrar en lo que queda y luego pues ya veremos, haremos un poco de un resumen, de balance de esta primera vuelta y ver un poco como las posibilidades que hay.